No estamos contentos porque no hemos ganado en casa, independientemente de que hemos jugado contra un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, un gran entrenador, pero no nos vamos contentos. Sí que es cierto que ha habido muchas cosas positivas, yo creo que hemos hecho una buena primera parte con ese gol en el último momento, que bueno, que nos ha hecho daño. Y hemos hecho una segunda parte y sí que es cierto que ha habido un rato que nos ha costado, pero el equipo, a pesar de la situación, pues creo que ha reaccionado muy bien y bueno, pues agradecer el esfuerzo de los jugadores. Nuestra mentalidad tiene que ser ir a ganar, especialmente en casa, entonces no nos deja satisfechos el empate. Y esa casta de la que habla, yo creo que ha habido muchas más cosas que casta, yo creo que ha habido buen juego durante algunos tiempos del partido y bueno, esas son cosas que nos gustan, que nos agradan. Pero también sin ninguna duda tenemos muchas cosas que mejorar, claro que sí. La actitud siempre ha sido muy buena, el otro día con 10 en Pamplona, la actitud fue muy buena de los jugadores. Nosotros que manejamos datos físicos, objetivos, lo podemos comprobar, no tenemos ninguna queja de la actitud.